El gobierno del Frente Sandinista continúa restituyendo los derechos de nuestras familias campesinas y productoras con la capacitación de 100 mujeres quienes la próxima semana estarán recibiendo el bono productivo como una alternativa para el sustento familiar. A mi me gusta porque a través de la capacitación aprende un poquito más de lo que le van a ayudar. Y a mi me sentiría muy agradecida de verdad con esto que me ha dado porque es una cosa que me va a sacar adelante, me va a ayudar, va a mi empresa, que me va a ayudar, que me va a tener una fuente de ahorro al nombre de todas las sociedades. Sí, era un gran avance para nosotros, para poder administrar lo que el gobierno está poniendo en nuestras manos, porque de esta manera vamos a poder desarrollar. Ahora, con este nuevo modelo de cheque, ustedes van a dar el cheque y van a poder comprar y van a pedir factura. Con esa factura y a eso comprueben que ustedes, que ese es lo otro, pues que queremos que se sientan dueños, dueños, de que digan, mi serna, mi carina, no, la gallina que me dio el gobierno. Con esta entrega de bono productivo, ya suman 188 familias de Nindirí, a quienes se les ha restituido su derecho a una alternativa laboral, mejorando así sus condiciones socioeconómicas. Cada bono productivo está valorado en 8.862 Córdobas. Todo esto como parte de los programas de restitución de derechos que impulse el gobierno del Frente Sandinista. Les informó Verónica Salazar. ¡Gracias!